Lo que tratamos de debatir en la jornada es de qué modo podemos proteger a nuestras universidades públicas sus productos, sus resultados de investigación, de qué manera podemos dotarlas de herramientas legales y cuáles son esas herramientas legales para defenderla mejor y para proteger sus recursos. Esa es la idea. Para eso arrancamos haciendo un poco de historia de qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual, en qué consiste la ley argentina y luego trajimos un poco de normativa de otras universidades que tienen reglamentado el tema de la propiedad intelectual y conversamos un poco y debatimos algunos puntos de vista. Lo que pretendemos es que las universidades dentro del marco de su autonomía dicten sus propias normas para proteger, porque por supuesto cada universidad tiene particularidades y solamente son sus propios órganos legislativos los que pueden dotarla de normativa particular para protegerse. En el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, según lo que hemos conversado, no tiene aún normativa de protección de sus resultados de investigación y entiendo que esta jornada sirve por lo menos para instalar el tema o para abrir el debate para que quizás en un futuro puedan reglamentarse. Es en el marco, es en el seno de la universidad pública donde se generan muchas investigaciones que a su vez producen resultados patentables y con alto valor económico que luego pueden ser producto de una negociación, inclusive traer recursos, grandes recursos a la universidad. El hecho de no contar con normativa puede provocar que la universidad no participe de esos resultados entonces quedarían en manos o bien de empresas privadas o bien de particulares en detrimento de los intereses de la universidad. Ese es el punto. Y otro de los temas que se plantean son los repositorios digitales. Sí, hablamos de repositorios digitales porque es una normativa novedosa que incumbe a las universidades nacionales porque en algún punto somos sujetos obligados. Novedoso porque se da un debate en torno a eso sobre los derechos de los autores y el derecho de la comunidad a tener libre acceso. Por lo cual es un debate muy interesante que excede lo jurídico, es hasta sociológico e ideológico.